Bueno, lo que estamos generando son los acuerdos, las vinculaciones institucionales en las áreas de formación, en las áreas de capacitación, para llevar acuerdos de capacitación, de formación profesional, que sea necesario para la localidad, para la región. ¿Y con quiénes fue el encuentro? Al encuentro se convocaron las escuelas primarias, las instituciones formativas que están en la zona y cámaras y sindicatos que nuclean las empresas. ¿Con qué objetivo? Con ver qué capacitaciones hay y con qué capacitaciones necesita el empresario. ¿Este fue el primer encuentro? Este fue el primer encuentro y se plantearon algunas puestas en común, algunas cuestiones que tienen en común las instituciones capacitadoras. Y bueno, la idea es generando otros encuentros que logremos un acuerdo común, un acuerdo mutuo, regional, de cuáles son los oficios que hay, cuáles son los oficios que necesita la región. Veíamos que asistió poca gente, pero que la gente que vino, muy participativa. Sí, como son todas las reuniones, digamos, los que vienen son los que traen alguna propuesta. Lamentablemente justo estamos en un mes donde tenés muchas actividades, eso por ahí es lo bueno de que hoy está en Plaza Huico, que tenés muchas actividades en todos los rincones que haya en la institución. Pero bueno, ya hemos participado el año pasado y los años anteriores y sabemos que estos encuentros cuesta generar los movimientos necesarios. ¿Fue el primero? ¿Ya se informó? ¿Cómo continúa entonces a partir de ahora? Ahora, bueno, espera el resultado de ahora. Ya quedamos con, por ejemplo, con la tecnológica o con la escuela que se ha participado, ver qué talleres están generando en común y hacer un intercambio de información. Y de ahí, bueno, seguro que será una planificación de algún otro encuentro próximamente. Al margen de lo que ha sido este encuentro de hoy, contanos un poquito cómo está trabajando el CIMED. Bueno, el CIMED está trabajando con las entrevistas, es decir, detectando los perfiles laborales en la región, haciendo entrevistas a todas aquellas personas interesadas, se acerquen a la oficina y tenemos la entrevista laboral y le vamos detectando el perfil para poder tener nosotros la realidad del empleo que tenemos acá, de la mano de obra que tenemos en la región. La realidad con certificación, con oficios concretos, es decir, bueno, este es mi oficio, esto es lo que sé, esto es lo que me falta aprender. Y se está convocando con las escuelas para poder trabajar la terminidad educativa, porque una de las problemáticas que tenemos nosotros al momento de elaborar los proyectos de capacitación, que la carga horaria nuestra es corta, pero necesitamos que los chicos o que las personas que reciben estas capacitaciones tengan conocimiento previo de alguna cuestión de ortografía, de lengua o de matemática, por ejemplo. Entonces, una de las cuestiones por qué se están haciendo estos encuentros es tratar de generar los acuerdos con las instituciones educativas para que los cursos que generamos nosotros tengan algunos conocimientos previos. Esa es la actividad que estamos tratando de generar. Y para comentarte bien lo otro que estamos haciendo, continuamos con los talleres de orientación laboral, los talleres que tienen que ver con orientar a aquella persona que pasa por la entrevista, bueno, cuál es el oficio que él puede hacer, cuál es el oficio que hay, o cómo presentarse en un trabajo, cómo hacer un currículum. Esos son los talleres y, bueno, esperando con ansias de mayo que arranquen los cursos de capacitación. En base a estas entrevistas, Daniel, que nos comentás, ¿ustedes toman esa información para orientarlo únicamente a capacitación o de pronto tienen conocimiento que una empresa necesita gente en determinado rubro laboral y teniendo el conocimiento, la entrevista y el contacto con esa persona, ustedes los envían, quizás recomendados? La oficina de empleo, el objetivo que tiene es generar empleo o la empleabilidad y la inserción laboral. Como bien dijiste vos, nosotros tenemos que acercar al empresario una serie de currículum en función de que él nos necesita. Este año comenzamos con el área de intermediación laboral o relacionador, ya tenemos el área donde están las personas designadas, los cuales se van a ir involucrando con las empresas y el otro área que tenemos, que es el área de entrevistas, tiene los perfiles, los datos en la plataforma informática, donde, por ejemplo, nos piden algún mecánico con alguna característica, nos arroja ese resultado, se lo dan al área de relacionador y ellos van al empresario y dicen, mira, estas son las personas que tenemos, este es el currículum que tiene, estos son los que te aconsejamos que si querés contratar. Así sería como sería nuestra vinculación.